Y por otro lado, el Banco Chase anunció un ambicioso plan que busca transformar la reconocida Torre Chase en el centro de Chicago. Según su presidente, están planeando una fuerte inversión para hacer que ese edificio sea un espacio autosostenible y también más moderno, que no solo impacte a los más de 7000 empleados de esta torre, pero también a las empresas propiedad de minorías a quienes se les va a otorgar un 35% de los contratos de mejoramiento. Por su parte, el alcalde Brandon Johnson celebró este anuncio y comentó que este tipo de iniciativas hacen parte de la visión de una ciudad mucho más equitativa.